Bienvenidos a un nuevo video en Informativo 24 Mundial. El Sol desató al menos ocho erupciones solares el miércoles y se esperan más después de que emergiera una mancha solar en la cara de la estrella. Una de las erupciones solares, una poderosa M6, provocó un breve apagón de radio sobre el océano Atlántico. Las llamaradas solares son ráfagas de radiación electromagnética que viaja a la velocidad de la luz. Las dirigidas a la Tierra llegan a nuestro planeta dentro de los ocho minutos de emerger de la atmósfera del Sol. Las llamaradas X son la categoría de llamaradas solares más poderosas. El siguiente nivel hacia abajo es la clase M que describe la mayoría de las erupciones observadas el miércoles. El estallido del miércoles sorprendió a los físicos solares, algunos de los cuales comentaron sobre el espectáculo de luces en Twitter. Tres llamaradas más M, una M6, M3 y M2, todos de la región AR3165, dijo el físico Kate Strong. Parece que se están haciendo más grandes y que podría estar a la vista una llamarada clase X, dijo. AR3165, que mencionó Strong, es una región activa o mancha solar que surgió recientemente en el disco visible del Sol. Las manchas solares son áreas más oscuras y frías en la capa más baja de la atmósfera del Sol, en las que las líneas del campo magnético del Sol están retorcidas y tensas. Las bengalas destellan desde las regiones cuando estallan las líneas magnéticas liberando energía. Las erupciones solares a veces van acompañadas de eyecciones de masa coronal, que son nubes de plasma magnetizado que viajan mucho más lentamente que las erupciones y tardan hasta tres días en llegar a la Tierra. Las eyecciones de masa coronal tienden a causar más interrupciones en nuestro mundo dependiente de la tecnología, ya que desencadenan tormentas geomagnéticas en la atmósfera cuando interactúan con ella. Estas tormentas generan hermosas auras, pero también pueden causar apagones e incluso sacar satélites de la órbita. Si te gustó el vídeo, comparte y dale like y no te pierdas las actualizaciones. Suscríbete.